En Estelchacán fueron suspendidas las elecciones para comisario Ejiral porque en la boleta no aparecía la planilla morada, pero si en cambio aparecía dos veces la planilla roja, lo que provocó el enojo del candidato de la planilla faltante, quien exigió una explicación. Los más de 500 ejiratarios que asistieron a la reunión gritaron consignas al representante de la Procuraduría Agraria, quien ofreció disculpas por el error y suspendió la asamblea reprogramando la contienda para el próximo domingo. Telemar, reflejando tus emociones.